¡Volumen 12! ¡Volumen 12! Mañana cuando me vaya, no sé por qué camino Llevando aquí en mi pecho, recuerdo de tu amor Mañana cuando me vaya, no sé por qué camino Llevando aquí en mi pecho, recuerdo de tu amor Muy lejos de tu lado, mirando las estrellas Tu nombre recordaré Solito por mi pena, marchito por los años Los enseñó a ver Oye que en mi inicio Por algo nos van a recordar Aunque sea por las malas noches ¡Volumen 12! ¡Volumen 12! ¡Volumen 12! ¡Volumen 12! Para que tú te acuerdes De nuestro gran cariño El día floreció Perverso el destino ¡Volumen 12! ¡Volumen 12! ¡Volumen 12! ¡Volumen 12! ¡Volumen 12! Algún día recordarás De los besos que yo te di En la frente y en el lunar Ni en la boca Con un claver